De los medios más grandes, por lo que yo sé, todos son rentables, es decir, ninguno pierde plata porque vende más de publicidad que lo que gasta en tecnología, recursos humanos y compañía y por supuesto todavía ningún medio digital ha alcanzado el nivel de rentabilidad de un medio papel. Creo, porque todavía no está completa esa transición en cuanto a lo que es la adopción y el consumo, hay un tema generacional, inclusive en Argentina pasa algo impresionante que no ocurre en ningún otro país del mundo que es que la circulación de los diarios papel goza de relativa buena salud. Piensa que en Estados Unidos la circulación papel está no así, así. Y en Argentina eso se mantiene con diferentes estrategias, la Nación tiene el Club de la Nación, Clarín tiene una serie también de estrategias de marketing que le permiten sostener esa venta. Pero bueno, estamos hablando también de un país donde todavía la cultura papel o de consumo de información en papel es muy fuerte, cosa que no pasa en otros países. Es tan fuerte la cultura papel en Argentina que, inclusive en muchos hogares donde el diario todavía circula, el diario papel me refiero, circula como sobre todo los fines de semana, hay mucha gente joven que lo lee el diario papel, y eso les aseguro que en otros países no pasa. Me va a retar. No pasa, no me pregunten por qué, es un tema cultural. Me cuesta mucho imaginar un modelo de contenido digital completamente pago, porque hay como una creencia que tal vez en algún momento cambie, que todo lo que está en Internet está abierto y disponible. Entonces va a ser muy difícil cambiar esa mentalidad. Tal vez en algún momento pasa cuando te encuentres con que eres, no sé, sos hiper fanático de una marca, o de una revista, o de un diario, y la única manera de leer esos contenidos va a ser pagando. Bueno, estará en tu definición. Pero no soy muy creyente de los modelos de contenidos pagos, porque he visto ya en los últimos años fracasar muchos. Ahora hay como una lucecita de esperanza con el modelo de New York Times, que parece como que tiene una masa de suscriptores que le cierra, digamos, como negocio. Pero, no sé, dudo mucho que eso prospere. Pero es una presunción, no es que tengo elementos súper precisos para afirmar esto que estoy afirmando. Dudo mucho que desaparezcan los productos papel, salvo, o sea, los diarios papel, salvo que se termine el insumo papel. Para lo cual me parece que, a pesar de la depredación de bosques y demás que se viene haciendo, todavía falta mucho para que eso suceda. Está bueno que el contenido esté abierto a la opinión y al comentario de los lectores en general. Es algo que la Nación hizo de una manera muy arriesgada y muy valiente en su momento. Que al principio eran pocos los diarios y después la mayoría fueron abriendo esas notas. Creo que si uno sabe, digamos, discernir o correr la maleza del fruto comestible, encuentra en ese feedback de los lectores cosas interesantes. También encuentra mucha maleza y mucha basura y además muy reprochable desde el punto de vista humano. Es mucha gente que utiliza esos espacios para decir todo lo que nunca se animaría a decir cara a cara con otra persona. Y no me refiero al periodista, sino muchas veces al protagonista de una determinada información. Lo que más cambió, creo, en la relación de la Nación o de cualquier compañía de medios con relación a sus lectores es la cercanía con los lectores. En todo sentido, hasta la cercanía de las redes sociales. O sea, ¿puede una masa de lectores voltear la credibilidad de un medio de comunicación en las redes sociales? Y hace algunos años tal vez te decía que no porque Twitter tenía mil usuarios. Pero hoy, si pueden voltear la credibilidad de una empresa, de un Starbucks, ¿por qué no lo podrían hacer con un medio? Y de hecho pasa todos los días. Ahora, claro, no llega a tener el movimiento de una revuelta estudiantil. O sea, hay que entender la diferencia. Pero yo eso identifico como cambio en los lectores. Y también el cambio es que el lector de la Nación ya no encuentra solo el soporte papel, sino que encuentra a la Nación en los televisores, en las consolas de juego, en el móvil, en la tableta. Bueno, es como su marca de referencia está disponible en otros dispositivos que consumen. Me da la impresión que la ley de medios no... O sea, menciona, incluye Internet como plataforma, pero no la desarrolla demasiado. Tal vez porque hace fundamentalmente eje en los medios todavía más dominantes, aunque la verdad que el consumo de... O sea, Internet como plataforma de consumo de medios es cada vez más importante y lo refleja las estadísticas, no lo digo yo. Y me encantaría que todavía el desarrollo de esa ley de medios, que espero que no sea solo lo que vimos, sino que se siga renovando permanentemente en función de los cambios que hay en la electoría, incluyan cada vez más el capítulo de lo que debería ser una oferta de contenidos digitales que respete, dignifique a los ciudadanos, que les permita formarse, que les deje algo. O sea, vuelvo a lo que dije inicialmente, ¿no? Hacer contenido periodístico en Internet es hacer contenido periodístico de calidad. Y eso es algo que creo que la ley de medios promueve. Y bueno, me gustaría que ese capítulo digital esté cada vez más desarrollado. Y también me gustaría que a partir de esa ley que incluya el capítulo digital cada vez haya más medios digitales.